Gracias. 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 Luis Rodrigo, Blanca Estela, Saraía Miguel, Salvador Giovanni, Irving Ardesto, Jemigo, Jemigo, Dania Marisol, José Arturo, Rosa Concepción, Jairo, Gloria, Sara Virginia, Dania Esmeralda, Claudia Vanessa, Brenda Lisset, Francisco, Francisco Alejandro, Wendy Alicia, Jorge Alberto, Joana, Joana Saray, Nancy Beatriz, Lumbia Gabriela. Saquen un cuaderno y les voy a dictar las frases para ver si las escuchamos bien. Va a ser como un dictado para que practiquemos las abreviaturas. Son frases. Ya es. ¿Ya listos? El 80% del éxito es aparecer. El 80% del éxito es aparecer. Ganar no lo es todo, pero sí lo es querer ganar. Ganar no lo es todo, pero sí lo es querer ganar. Ganar no lo es todo, pero sí lo es todo, pero sí lo es todo. Ganar no lo es todo. No puedes tener una vida positiva y una mente negativa. No puedes tener una vida positiva y una mente negativa. Siguiente Un líder es alguien que conoce el camino lo recorre y lo muestra Un líder es alguien que conoce el camino lo recorre y lo muestra La innovación distingue un líder de un seguidor Lo muestra Siguiente La innovación distingue un líder de un seguidor No busquen los errores Busca un remedio No busquen los errores Busca un remedio Siguiente Es impresionante La vida cambia muy rápido de un modo positivo si la dejas Es impresionante La vida cambia muy rápido de un modo positivo si la dejas Una actitud mental positiva y fuerte Una actitud mental positiva y fuerte creará más milagros que cualquier droga Una actitud mental positiva y fuerte creará más milagros que cualquier droga Solo puedes ser joven una vez Pero siempre puedes ser inmaduro Solo puedes ser joven una vez Pero siempre puedes ser inmaduro Una broma es algo muy serio Una broma es algo muy serio Una broma es algo muy serio La vida se contrae o expande en proporción Al coraje de uno La vida se contrae o expande en proporción al coraje de uno En proporción al coraje de uno El problema es que crees que tienes tiempo ¿Qué tal van a las seis horas que no sobran ahí en el horario que tienes? El problema es que crees que tienes tiempo Una frase célebre de nuestro nuevo presidente de Estados Unidos Dice, tiene que pensar de todas formas ¿Por qué no pensar en grande? Donald Trump Tienes que pensar de todas formas ¿Por qué no pensar en grande? Cuando pierdas, no pierdas la lección Cuando pierdas, no pierdas la lección Lo que no te mata, te hace más fuerte Tienes que entrenar tu cerebro Para ser positivo Al igual que entrenas tu cuerpo Tienes que entrenas tu cuerpo Rodeate de gente positiva Y serás una persona positiva Tienes que entrenar tu cuerpo Uno encuentra límites empujándose Cuando uno puede Bebe Cuando uno puede Debe No puede rendirte nunca Los ganadores nunca se rinden Y los que se rinden nunca ganan No puede rendirte nunca Los ganadores nunca se rinden Y los que se rinden Ganan Si te caíste ayer Levántate hoy Si no te gustan las cosas Cámbialas Cámbialas No eres un árbol Si no te gustan las cosas Cámbialas No eres un árbol Les voy a evaluar hasta la La fórmula Admiración y de demostración Si no te gustan las cosas Cámbialas No eres un árbol sea amable con todos y severo contigo mismo sea amable con todos y severo contigo mismo solo yo puedo cambiar mi vida nadie puede hacerlo por mi solo yo puedo cambiar mi vida nadie puede hacerlo por mi la verdad está en marcha y nada la detendrá la verdad está en marcha y nada la detendrá si el mundo te parece frío enciende el fuego para calentar si el mundo te parece frío enciende el fuego para calentar paso a paso y la cosa está hecha paso a paso y la cosa está hecha para comenzar comienza para comenzar comienza la voluntad encuentra el camino la voluntad encuentra el camino golpea a tu enemigo donde es más fuerte y lo desmoralizas golpea a tu enemigo donde es más fuerte y lo desmoralizas el éxito va a aquellos que se atreven y actúan rara vez va al tímido el éxito va a aquellos que se atreven y actúan rara vez va al tímido el éxito va a aquellos que se atreven y actúan rara vez va al tímido reconocer el bien que ya hay en tu vida es el fundamento de toda la abundancia reconocer el bien que ya hay en tu vida es el fundamento de toda la abundancia de toda la abundancia vaya, palabras hipódromo hipódromo hidromiel hidromiel ondulado hueso honrado hospitalario hospitalario hoja ovario vidrio vidrio verbal verbal contribución hepático 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 hipopótamo 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 piedra 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 hombre pobre vacaciones vacaciones beneficencia ciencia vigamia 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 viscondado condado dibujo dibujo salud 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 gracias bien bien dividir divorcio invaden 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 advertir, advertir, evaporación, divagar, divagar, biopsia, benévolo, feliz black friday, vale chicos, revisen, individualmente se han escrito bien, todas las frases, por favor, revisenlas, léanlas de nuevo, si les falta una coma, un acento, si hay alguna que les pega, que la pueden utilizar, nada, 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 nada. Gracias. 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 Señor, la primera. Aquí, aquí. Arriba, a ver. La segunda también. Por favor. ¿Allá a ese lado? Ese plato. Gracias. Aprovechemos estos días. Esto es así. Vale. Ahí le faltó el ascenso en la... Éxito. Ok. Déselo a alguien. Número 3. Esa es la 2. Escribe la vida al máximo. No. 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 No A respir. Muchas gracias. Todos aω. Entonces en todos fuertes en la 2. Entonces por la 2. Máximo. Pero esa es la 3, ¿verdad? Quiero decir, le diré al máximo hipocalízate en lo positivo. Pae, ¿cuántos acentos? Máximo en la A. No. Lo Máximo. Y apocalízate en la I. El I. Hepocalízate. Ok. a cualquiera ok, ganar lo es todo o mal, es cierto pero si lo es pero si lo es, querer ganar en sí, llega a ser pero si lo es, querer ganar ok un líder es alguien que conoce el camino corre y lo muestra ¿quién lo llevó a un tomón? gracias señor lo recorre y lo muestra no recorre y lo muestra yo recorro y lo muestra ok INNOVACIÓN, INNOVACIÓN, INNOVACIÓN Y EXCEPTO EN LA ONGRADURA. INNOVACIÓN DISTINUTILAS DE USE INNOVACIÓN. NO USEMOS MAYÚSULAS Y MINÚSULAS, SIGUAMOS. Y NO PUEDES TENER UNA VIDA POSITIVA Y UNA META NEGATIVA. MOTRICADE TO CREATE THE END. AÍ VACIÓN Y DECIMIÓN. Gracias. 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 Señor de mecatrónica, ¿usted va para ingeniería mecatrónica o para técnicos mecatrónicos? Para ingeniería. Ah, ok. Aquí tiene que estar. Entonces otro no para otro punto. ¿No? Gracias. Gracias. la vida se contrae la vida se contrae o expande en proporción al coraje de uno vale, solamente mayúsculas metidas en minúsculas no hay, todo es minúsculas solo se empieza una broma es algo muy serio ok regalo pues ¿dónde no me da el agua ahí? ¿se? con ese minúscula ¿se es en mayúsculas? pero no es buena gramática la que tiene entonces es proporción ¿ah? ¿está bien? ¿un cuaderno para qué cargar allá? ¿está bien la radia? ¿un cuaderno para qué cargar allá? ¿se queda? jóvenes, respetemos eso mayúsculas, minúsculas no se mejan dentro de una palabra eso es lo que ha ocasionado los chats vengan como quieran por el día de hoy corremos todo creo que ya regresaron ustedes como alguien ya les dije yo que su presentación escrita es su es su otra personalidad que presentan siempre imagínense que y porque no es para maestra la que escribió soy a pago ¿y dónde vive? en Yopango ¿y dónde queda eso? allá conoce cuando va a llegar a San Martín no se ve en Yopango así se lo digo yo nunca voy a discutir con alguien que me diga otra cosa si me dicen que no no es así no es así cada quien es un o sea yo le digo mira no lo hagas así pero si lo sigue haciendo andate para el barraco ahí me avisa cuando te hay gas ya no mancha está con mis alumnos de gastronomía no ocupe cucharas de metales en el blog me ocupa vaya mire por qué me he bajado dos puntos porque no voy a poner yo creo que ocupas una cuchara de metales por eso nada más pero mire yo te dije sí llevan una vez le digo las 12 no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 el problema es que crees que tienes tiempo eso lo dijo Buda tienes que pensar de todas formas porque no pensar por qué no pensar de grande no habrá una coma por ahí y una pregunta eso lo dijo el nuevo presidente de los Estados Unidos señor Donald Trump el problema es que crees que tienes tiempo y también el problema es que usted escribe con mayúsculas en medio de mi el problema es mayúscula la pena ella en serio no para jugar no es que así doble rayado es muy fácil ahí hay un reloj chiquito y una grasotera a nivel de la heredera es minúscula es pequeña porque quiero es minúscula 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 empezar aquí con esta que has hecho son las de la que mantenía y está espérame así mira o sea la pelotita iría aquí y así el paro no tiene que quedar a la par y le falta el punto en la i ahí psicológicamente si no seas punto o seas punto diferente en la i tiene la subpersonalidad cuando pierdas no tienes no pierdas la lección no pierdas la lección Irving hoy no te bañaste Irving este pelo lo trae peinado por el viento ahorita afuera del bus no afuera del bus afuera del bus así venía con la cabeza a mí me mata que cuando viene la mar afuera del bus y todavía le pagan al cliente no yo no pagaba si me quedara colgado tengo que ir por lo menos adentro no pierdas no pierdas la lección igual mayúsculas y minúsculas metidas ahí los dos pierdas estas con minúsculas igual o sea es que no es que estén diciendo mini pe que hagan hagan pe minúsculas mira como le dicen no está muy buena la del problema la que no te mata lo que no te mata te hace más fuerte lo que no te mata te hace más fuerte si pero me lleva a coma también si es que esa mirada es que se mata esa mirada es que se mata la que no te mata es que se mata que no te está Crafty que no te mata esa mirada es que no te mata la que mata es que se mata que no te mata que no te mata remove el que no te mata y tiene que eh la buena no te mata Gracias. 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 Horrible. Oigan, no quiero ver a nadie de gastronomía porque lo demás lo voy a perder. Pero lo de gastronomía lo veo escribiendo así, pero... Planas le voy a poner. Ya pasaste, ¿verdad? Allá, señor. Ya pasaste. Ya pasaste. Ya pasaste. Ya pasaste. Ya pasaste. Perdón, Salvador. Disculpe. Pero ¿se llama Salvador y a todos los alumnos tenemos? Chao. ¿Sí? Les doy... quiero ver, eh... Este año le dio un material. Gracias. 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 Ni modo, gordita, le dije. No puede rendirte nunca. Los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan. Lo dijo Ted Turner. Gracias. No puede rendirte nunca. Aquí también se ponen justo. Y aquí empieza como yo. Bien, gracias. 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 Y aquí nada más. Bueno, cambia las dos signos de admiración. Gracias. 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 si te caíste allá levántate así es levántate como siendo la ¿verdad? ok, y caíste como siendo la caíste ahí en medio ¿verdad? ¿verdad? ¿qué se ha conservado? no han dado otras luchando con ustedes ¿estás o no? 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 ¿coman patas de pollo? eso tiene mucho colágeno en serio, los japoneses comen muchas patas pero las patas porque tiene colágeno solo yo puedo cambiar mi vida nadie puede hacerlo por mi solo sea amable con todos y severo creo usted que está bien ahí re acero con re mayor severo que está bien escrito no pueden utilizar mayúsculas en medio solo que después del punto si se escribe con mayúsculas pero después del coma no se puede acuérdense de eso por favor contigo no llevas algo contigo contigo ¿se es el mundo que parece frío? ¿se es el mundo que parece frío? ¿se es el mundo que parece frío? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ¡Cuánto, tres, dos, tres! 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 ¡Cuánto, tres, tres! ¡Cuánto, tres, tres! ¡Cuánto, tres, dos, tres! ¡Cuánto, tres, tres! ¡Cuánto, 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 tres! Amores. 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 La catorce está mala. ¡Gracias! Gracias. ¿Ya? ¿Se miraron y hacían este grupo? ¿Una la sesión? ¿Cuál es la sesión? No, les digo que no se la pueden. Es un valor. Es un valor. ¿Cuál es la sesión? ¿Eso es un valor? No, para la otra sesión. ¿Cuál es la sesión? ¿Cuál es la sesión? ¿Cuál es la sesión? ¿Cuál es la sesión? Pásame, no hace. Las seis. Vaya, lo vamos a recuperar ahorita. Vaya, comenzamos. Para irnos a recesos. Estrategia mnemotécnica de memoria. Rima. Escrito académico, escrito en prosa. Ensayo. Es el valor que sustenta las relaciones humanas. Amor. De nueve. Once. Proceso realizado por un estudiante donde incorpora conocimiento. Estudio. Doce. Cambio de la capacidad humana relativamente duradera. Aprendizaje. Error que no permite escuchar una exposición. Pasividad. Dos. Capacidad de conservar las ideas anteriormente adquiridas. Memorizar. Tipo de lógica. Inductiva. Es la explicación a nivel colectivo de un valor. Norma. Parte de un ensayo. Dudo. No hay contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos. Honestidad. Ocho. Ocho. Conjunto de pautas que la sociedad establece valores. Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. Respeto. Y catorce. Sinónimo de disposición del estado de ánimo. Actitud. Estudio. ¿Estamos? Estamos aptos. Estamos aptos para sacar los diez. Sí. 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 Los hechos. Instrucciones para el examen. Solo van a poder tener un lapicero. Nada más. de todo lo demás lo van a tener que guardar en su mochila o en la parte de abajo de su cupitre y ahora necesito que en silencio ordenemos los cupitres es decir, que los levanten y los pongamos en fila como están por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Esta fila no la veo ordenada ¿Ven? Si ya se quieren ir ¡Gracias! 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 La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Buenas noches 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 Ahí están los caleados en la zona de la zona Y ni le agarra menos la cosa Pero también suyo ¿Verdad? No voy a internet, subo los archivos No Aquí en este archivo Llamo a ese archivo de oro Ahí se puede guardar y nunca se borra Pero suelecamos aquí nada de eso ¿Le gusta la contactada? Esa salida de Sofía De los sistemas violeros ¿De los temas? De los sistemas violeros De los 2001 O sea que ustedes hicieron 6 años Sí, en el 2000 En el 2000 En el 2000 ¿Y cómo es lo que se aprende aquí? ¿Teoría o...? Era parecido a eso Hablaba una cosa más de aquí Esa que decían las unidades Que hay que... El objetivo era que aprendieran unidades Y otras cosas que usaban en el camino Él lo dice a él Esa es lo que más generó Y ha fracasado con las unidades de partido Con los sistemas de conflicto Y ahí en el ejercicio decían que hicieran el ejercicio No puedo hacer rayar la respuesta A ver... A ver... A ver... A ver también había varias respuestas Creo que había que escoger las que eran Y hacer el ejercicio lógico No, no hay que ser 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 ¿Qué es lo que es? Porque fuera de la tarde Era algo que hiciste más y media No hay que ser No hay que ser Es todo bueno esta tarde No la voy a hacer ¿Qué es el problema ahí? ¿Como salieron los problemas? Sí, esta es la segunda, a ver si creo porque ya veo las cosas que hacen, hasta que me dejan que no veo las cosas que hacen. Es que uno deja de lado sus cosas, porque yo igual. Sí, pero bueno, yo también quiero ver dónde está el reloj, para tener perspectiva. Porque igual, yo no sé todo lo que está haciendo con esa área, porque tengo un reloj. Y me gusta bastante la venta. Pero ya eres que no eres bien. Sí, yo también, no me acuerdo. Yo cuando salí de la puerta, ya saqué 8. Esa que no me costó mucho, pero hoy sí ya no me acuerdo. Es que yo no recuerdo para nada esto. Es que no me he quedado mucho tiempo de estudiar. Sí, es que demasiado. Sí, es que ayer no vino. ¿Y desde cuándo empezaron a dar ese...? ¿Luno? No, desde cuándo empezaron a dar este... Oye, desde cuándo lo empezaron a vender desde octubre. ¿Desde octubre? Desde octubre lo empezaron a vender. No, 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 no. El día me pasaron. Porque uno debería comprarlo desde que lo empiezan a vender, porque si no ya queda sin tiempo. No es que lo hubieran vendido desde octubre, fácil fuera. Ya lo hubieran resuelto. Yo lo compré también a mí en las semanas. No. Yo lo compré en viernes. Bueno. No, 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 no. Pero sí. Y nosotros teníamos la clase de viernes. ¿Cuántos están ríos? Porque no vieron. Y vieron todo, vieron. Vieron todo. Temperatura, calor, energía... Vieron todo, cada tema físico. Todos lo vieron. Y se entendió todo. Y se entendió todo. En la clase se entendió todo. No se entendió todo en la clase. No, no. Es que el doctor lo desarrolló a unidad y nosotros también en todo era la clase. Uno de cada tipo. Pero si uno de cada tipo, uno o menos. Dos varios. Bueno, sí. Sí, uno. Pero a veces decía. Bueno, entonces como si yo no quiero, lo puedo pasar a kilogramos. Entonces ahí se lo convenió. Es que se acotarse de cada factor. A cuánto equivale cada grama. A cuánto equivale cada factor, si no lo recuerdo. A cuánto equivale cada grama. A cuánto el grama, si no lo recuerdo. A cuánto equivale cada grama. Entonces todas esas cosas, lo tenemos que manejarlos. Si no nos vamos a poder. Y así se han pasado porque era más difícil. Porque ellos solo hicieron. Todos estudiaron y hicieron. Todos caminaron todos solos. No fue una persona. Las hermanas que el sol no solo saben Si, pero esto es un poco más fácil Por unidad se lo hacen Ah, pues si, por unidad no pasa Si, porque está haciendo todo en un solo También hay que hacer tres unidades naturales Esto está rígido Esto es como matemáticas naturales Esto es como... Esto es como matemáticas Y de donas sociales naturales Esto es como... ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vale a mi casa con nosotros? No, yo nos envía a las 4, salió como a las 3, ¿só que con nosotros a las 5? Ah, a las 5, ¿verdad? ¿Vale a la casa? Sí ¿Vale a la casa? ¿Vale a la casa? ¿Vale a la vaceta? ¿A la vaceta le gusta la vaceta? ¿Vale a 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 las 6? ¿No第一ok? Pensé con una dura vaceta. Ya están listas. Cargo yutions, ¿qué aminoácidos? Lo siento. ¿Y ótimo, los buenos días? Si, sigue. Planear es definir las actividades para la sociedad. No, ya se lo miró. 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 Tengo una pregunta. No, ya se lo miró. No, ya se lo miró. Tengo que cambiar. No, ya se lo miró. 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 No, ya se lo miró.